En el marco de la conmemoración del Año de la Memoria de los Pueblos Indígenas, se han generado sinergias virtuosas entre las organizaciones que integran el Directorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, las organizaciones indígenas en pos de la promoción y defensa de los derechos de los pueblos. Es así como el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se ha articulado con la ilustre Municipalidad de Isla de Pascua. Y en esta oportunidad, ambas instituciones representadas por sus máximas autoridades vienen a firmar un convenio marco de cooperación, cuyo objetivo es ejecutar actividades de colaboración mutua en las áreas de investigación, docencia y extensión en materia de derechos humanos que tengan por finalidad beneficiar a los y las habitantes de la Isla de Pascua, especialmente a aquellos que pertenecen al pueblo Rapa Nui. Destacamos a continuación los fundamentos de esta iniciativa, tal y como ha sido consignado en el presente convenio. La ilustre Municipalidad de Isla de Pascua, territorio reconocido a nivel nacional e internacional como patrimonio de la humanidad, trabaja día a día por el desarrollo autosustentable de sus comunidades, articulando proyectos basados en mejoras continuas e innovación al servicio de la ciudadanía, optimizando recursos con eficiencia, solidaridad, transparencia y con un personal comprometido e identificado con su institución, su isla y por sobre todo con la responsabilidad de llevar a Rapa Nui a un futuro de desarrollo económico y equidad social en pro de la cultura viva y de la preservación de su patrimonio ancestral. Los principios orientadores que guían a la Universidad de Chile y en particular a la Facultad de Derecho son la libertad de pensamiento y de expresión, el pluralismo y la participación de sus miembros en la vida institucional, la actitud reflexiva, dialogante y crítica en el ejercicio de las tareas intelectuales, la equidad y la valoración del mérito en el ingreso y egreso de la institución, la formación de personas con sentido ético, cívico y de solidaridad social y el fomento del diálogo y la interacción entre las disciplinas que cultivan. Ambas instituciones declaran su compromiso irreductible con la protección, promoción, educación en derechos humanos y comparten el interés en promoverlos activamente. Invitamos para firmar este convenio a los señores Pedro Edmunds Paoa, alcalde de la ilustre Municipalidad de la Isla de Pascua y a don Claudio Moraga Klener, decano subrogante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Gracias. 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 Agradecemos entonces con un caluroso aplauso la firma de este importante convenio entre ambas instituciones. Para continuar, presentamos este nuevo bloque llamado Conversatorio sobre Memorias Reprimidas y Pueblos Indígenas. Aprovechamos de recordar que la exposición Memorias Indígenas, que está abierta al público en el tercer piso del museo, en horario museo, como también diferentes actividades que el museo está desarrollando en torno al año de las Memorias Indígenas, seguirán durante todo el año presentes en nuestra programación. Para continuar, queremos invitar al director del Museo de la Memoria, Francisco Esteves, a otorgarnos unas palabras. Solamente saludarles y agradecer su presencia en esta actividad que se ha visto realzada con este prólogo que fue la suscripción de este convenio entre 12 instituciones que son tan significativas, la Universidad de Chile a través de su Escuela de Derecho y la Municipalidad de Isla de Pascua. El museo es un lugar de encuentro, de encuentro y memoria. Y entonces la posibilidad de tener este diálogo hoy nos permite seguir cumpliendo con este mandato que el museo tiene. Especialmente, es una continuación de esta actividad de otros coloquios que se han realizado ya y al mismo tiempo anticipa otras iniciativas que van a seguir desarrollándose durante el año. Un año que hemos definido como el año de las Memorias Indígenas. Y por tanto, a nosotros nos parece muy significativo que el museo pueda cumplir ese rol, el rol del encuentro entre memoria y derechos. Pues bien, nuevamente, bienvenidas y bienvenidos. Esta es su casa. Y veamos entonces qué tienen que decirnos quienes están invitados a este importante conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a las palabras del director. El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos dedicó el año a las memorias indígenas y por ello, con la colaboración de organizaciones, artistas y académicos de distintos pueblos, ha organizado durante este año conversatorios y diversas acciones culturales con el objeto de dignificar a las víctimas indígenas de la dictadura militar, aportar en la lucha contra los estigmas y la discriminación y reconocer el valor y la diversidad cultural de los pueblos indígenas. Ahora, los dejamos con la abogada Nancy Yáñez, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, quien nos presentará el conversatorio sobre memorias reprimidas y pueblos indígenas. Bueno, buenas tardes a todas y todos. En esta ocasión tengo realmente el honor de poder presentar este conversatorio que congrega una vez más a grandes personalidades del mundo indígena. En esta oportunidad contamos con la participación en primer lugar del alcalde de Isla de Pascua, don Petero Edmund Paoa, a quien invitamos a incorporarse a la mesa, quien ha viajado desde Rapanui para estar con nosotros. El alcalde Petero Edmund es un miembro del pueblo Rapanui que ha tenido no solamente un liderazgo desde muy joven en lo que es la promoción y defensa de los derechos de su pueblo, a través, tal vez, uno de los miembros más jóvenes del Consejo de Ancianos Rapanui. Y eso marca la importancia que él ha tenido precisamente dentro de su pueblo a la hora de liderar los distintos procesos políticos en que se han visto involucrados. Pero al correr de los tiempos, no vamos a decir cuánto tiempo, pero el joven líder Rapanui se ha transformado en uno de los referentes políticos más importantes para el pueblo Rapanui, siendo elegido alcalde con una mayoría permanentemente por sobre el 60% y a la postre ha estado en el cargo de edil de la Municipalidad de Rapanui por casi 22 años alcalde. De modo que lo que hoy día don Petero Edmund va a compartir con nosotros es una larga experiencia a través de la cual va a recorrer la historia de la relación entre el pueblo Rapanui y el Estado de Chile, los hitos que han marcado esta relación histórica tan compleja y los esfuerzos precisamente por ser escuchados en instancias nacionales e internacionales, así como los desafíos futuros del pueblo Rapanui. Pero junto a don Petero Edmund nos acompaña la académica Verónica Figueroa Huencho, a quien invitamos también a la mesa. Verónica Figueroa es una de las académicas más importantes hoy día en nuestra casa de estudio en la Universidad de Chile. Quiero resaltar su relevante trayectoria trayectoria académica, como he señalado, es profesora asociada del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, es doctora en Ciencias de la Gestión, es postdoctora por la Universidad de Stanford, es miembro de la Cátedra de Derechos Indígenas, fue directora de la Escuela de Gobierno en nuestra casa de estudio y ha trabajado en función de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas desde este espacio, reflexionando respecto a las políticas públicas en materia de discriminación, postergación y hoy día va a compartir fundamentalmente los impactos que genera la proscripción de la memoria y cómo ésta se mantiene presente en la lucha de los pueblos por preservar su dignidad. Pero, invitamos también, nos acompaña en la mesa otro insigne académico de la Facultad de Derechos de la Universidad de Chile, miembro del Centro de Derechos Humanos, querido colega con quien hoy día estamos compartiendo el desafío de trabajar juntos en esa instancia académica, un académico que ha tenido un claro compromiso por la defensa de los derechos del pueblo mapuche, miembro del Comité Ciudadano por un nuevo proceso constituyente, de modo que Salvador de alguna manera es testigo, claro testigo y un actor relevante en lo que ha sido uno de los diversos esfuerzos en este país por lograr el anhelado reconocimiento constitucional lo que lamentablemente aún no podemos celebrar. De modo que me acompaña un panel de excepción. Dicho esto, bueno, comenzamos el panel dándole la palabra a don Petero Edmund, vamos a tener una presentación de aproximadamente 15 minutos por panelista y posteriormente vamos a abrir el diálogo con los asistentes. Gracias profesora, saludos a todos y primero que todo agradecimiento al museo, a su director y quienes han hecho posible este encuentro aquí con ustedes y agradecerle a Dios a su divina presencia en este lugar, gracias por venir a escucharnos en este momento y agradecer también por haberme invitado en esta ocasión venir a comentarle o contarle un poco la historia nuestra y en qué pie está hoy día. Yo vine específicamente a este encuentro, llegué anoche y me devuelvo en la madrugada ya de mañana. Encontré que es importante venir, venir a tantas veces sea posible llevar nuestras voces a distintos puntos, distintos lugares de nuestro país y del mundo, cosa que lo hago siempre. Muy luego, en un par de semanas más, me toca un viaje hacia Asia. Por lo mismo, llevar nuestras voces a distintos puntos del mundo y del planeta para siempre hablar y decir de quiénes somos, de dónde vinimos, qué estamos haciendo aquí y qué tenemos para alegar a nuestras hijas y nuestros hijos. me presento, yo soy hijo de padre y madre Rapanui y por suerte puedo trazar 85 veces mi geneología a una razón de 25 años, que es una generación razonable, un tiempo razonable para considerar una generación nos lleva 1500 años para atrás. Esa es mi existencia y así como es mi existencia es la existencia de todos nosotros Rapanui, quienes hoy día estamos. somos un pueblo que fuimos bastante primero internamente sacrificados por nosotros mismos, por yo no diría catarsis como lo que observamos a la instancia vuestra casa de estudio, sino más bien encontrones fuertes, ya conversaremos de aquello, y que nos llevó a nosotros a casi el exterminio. nosotros llegamos a existir 100 personas al año 1885. De esas 100 personas descendemos hoy día que aproximadamente en Rapanui habemos alrededor de 3000, 3800 y por el mundo debe andar por ahí promoviendo Rapanui tanto aquí en este mundo como en el resto del planeta alrededor de unos 5000 me imagino que debe haber y ese es el total de hoy día desde 1885. Proveemos de 34 mujeres que sobrevivieron a distintas calamidades entre guerras tribales, canibalismo, enfermedades y malos tratos a hoy día. y de ahí vengo muy joven tuve que salir de la isla obligadamente muchos nosotros tenemos que hacerlo para recurrir a buscar la información y el empoderamiento académico que sea necesario para poder existir en Rapanui debidamente y así fue que terminé en Estados Unidos muy joven a trabajar a estudiar y luego muy joven nuevamente volví a nuestra isla a los 24 para 25 años y desde esos años a hoy estoy en el Consejo de Ancianos que es un organismo que comenzó a levantar voces por ahí por los años 70 y 7 en adelante a propósito de una medida administrativa que el Estado de ese entonces venía a imponernos así se organizaron las matriarcas y los patriarcas de Rapanui y desde entonces que existe el Consejo de Ancianos pertenezco a ella por elección de mi propia familia mi propio matriarcado y patriarcado desde hace 36 años y desde entonces que estoy constantemente promoviendo nuestros derechos a ser escuchado a ser atendido a ser comprendido la particularidad que tiene Rapanui versus otros pueblos originarios del mundo es que nosotros presentamos nuestros casos sonriendo cantando bailando entonces nos confunden al rato dicen bueno están de fiesta o están reclamando así somos somos un pueblo alegre y dentro de esa alegría traspasamos la información que corresponde para que se nos escuche y se nos ponga atención y por fin buscar justicia también cuando llega finalmente a la isla la democracia a partir del año 92 se optó en el en el seno del consejo de ancianos de participar de la política porque habían dos posiciones una de boicoteo total a la política nacional a pesar de la de la promesa de vuelta a una democracia sin embargo quienes fuimos a formarnos fuera de la isla traíamos ya de afuera un conocimiento de que es posible levantar las voces es posible traspasar las barreras a través del diálogo a través de la comprensión y de la participación partidista y así fue que se impuso esa posición y bueno se tomó la decisión de que el consejo anciano tenía que tener participación en la política y en esos años participamos tres o cuatro que estábamos en el consejo anciano en la directiva y dentro de eso nuestro presidente Alberto que todavía tenemos la suerte de tenerlo con nosotros ya a sus casi 90 años y totalmente lúcido en su mente que es un gran líder un líder que supo enfrentarse a a un gobierno autoritario a un gobierno que solo mandaba a uno en esa época y supo enfrentarse bien para tener a la isla en la posición que está hoy día un poco eso para introducción hay mucho que contarle pero no quiero aburrirlo no bueno avísame si se está poniendo fome cambiamos de tema así fue que participamos en la política y yo vengo participando de la política entonces desde el año 1992 en la alcaldía tuve un receso de un periodo que fue el 2008 al 2011 y luego decidí volver nuevamente al liderato para colaborar apoyar ayudar a que la isla no pierda su rumbo la isla marque siempre un rumbo de evolución pero con todos sus hijos y sus hijas y siempre en búsqueda de justicia había algo que me inquietaba harto entonces cuando decidí salirme por este periplo por fuera de la política y escuchar desde afuera que es lo que estaba pasando con nosotros mismos y me di cuenta de que nos faltaba algo y ese algo era precisamente lo que firmamos hoy día esta relación rapanoi y lo académico que nos estaba estábamos como alejándonos mucho del mundo académico y nos estábamos yendo mucho a un mundo más bien economicista política partidista que yo encuentro que es peligroso cuando no está el justo equilibrio y por eso me inquieta me inquietó y volví nuevamente al liderato en el liderato me di cuenta de que había muchos de nuestros temas liderados por el consejo de ancianos en algún aspecto avanzamos como por ejemplo avanzamos en la ley indígena ustedes deben saber de que cuando se discutió la ley indígena en todo ese proceso siempre estuve presente siempre estuvo presente Alberto que es nuestro presidente y dos o tres más que la dirigencia del consejo de ancianos todo el tiempo así que conozco muy bien el génesis de los estatutos de la corporación nacional indígena sin embargo cuando llega el punto de discutirse en el parlamento y finalmente para su aprobación como ley de la república para el reconocimiento de los pueblos indígenas al pueblo Rapanui los dejaron fuera y lo dejó fuera un grupo de parlamentarios designados en esa época donde lo lideraba un señor Jarpa nosotros nos enteramos a través de amistades de esta situación y tuvimos que rápidamente intervenir a través del mundo académico para hacerle saber a los parlamentarios designados de ese momento de que no había peligro para que Rapanui pudiese participar de una ley que por fin viene a reconocerlo como pueblos originarios y por ende viene a reconocer el respeto de un estado hacia su situación en general de territorialidad protección etcétera el miedo que había en ese momento y les digo una cosa sigue estando latente ese miedo en un mundo en un liderato nacional fáctico hoy y es el miedo de que Rapanui puede ser independiente o puede irse entre comillas con Francia siempre le da esta cosa con Francia entonces en esos tiempos vinimos con don Alberto y varios líderes Rapanui a apelar para que nosotros volviéramos entonces a ser partícipes de ese estatuto y por eso que hoy día y gracias a intervención y gracias al mundo académico que nos ayudó a llevar a través de diálogos concretos certeros pero firmes de la realidad y de la verdad y del sacrificio que sufrió nuestro pueblo en todo el tiempo y en especial con agentes del estado que hasta el día de hoy no se ha cumplido en plenitud su reconocimiento y su mea culpa desde el punto de vista del estado se dieron cuenta de que había entonces algún error y una deuda y finalmente el señor Jarpa lo reconoció incluso tuvimos una entrevista con el señor Pinochet para que nos ayudara en eso recuerdo un presidente de la corte suprema también Jordán creo la pillo y nos ayudó entonces a entender bien y volvimos a la ley indígena pero volvimos a la ley indígena a diferencia del resto de los pueblos originarios con una leve pequeña diferencia de protección cosa que se discutió evidente obviamente se discutió en los inicios del estatuto pero como nos dejaron fuera totalmente olvidado volvimos a reposicionarlo y es por eso que hoy día dentro de la territorialidad indígena nacional Rapanui es el único que está absolutamente protegido solamente para su pueblo con su pueblo eso es algo importante que el consejo de ancianos liderado por Alberto Otu llevó en adelante y gracias a eso que hoy día en cierta forma estamos protegidos de un poder fáctico pero a la vez muy peligroso que de alguna manera comenzó a llegar a Rapanui por las bondades que tiene Rapanui en el turismo esta ley nos ayuda a proteger en alguna forma eso pero no no es suficiente sin embargo vi entonces a la vuelta del liderato en el 2012 de que hay algo que no estaba bien y comienza todo nuevamente una inquietud una fuerza dentro de nuestro liderato local de volver a posicionar de volver a instalar en la sociedad primero nuestra en la sociedad internacional esta vez ya nos traspasamos la frontera de la sociedad nacional de que aquí hay una deuda y la deuda data de más o menos 100 años y es por eso que estoy tratando de sintetizar un poco esta historia para llegar a un caso que nosotros presentamos gracias a la colaboración de un abogado que nos prestó esta asesoría pro bono que es Ciro Colombara observó nos escuchó y nos dijo pero ustedes que están esperando que nos presentan un caso a la Comisión Interamericana de Derecho Humano y así fue que entonces en 2015 sin más recuerdo verano 2015 presentamos por primera vez 24 líderes y líderes arapanoi presentaron un caso fue en febrero de 2014 un caso donde reclama junto con el Consejo de Ancianos a la Comisión Interamericana de Derecho Humano por una serie de desaciertos de agentes del Estado y del Estado mismo en un periodo de tiempo junto también con el Parlamento Rapanoi que es otro organismo Rapanoi más joven que el Consejo Anciano pero más viejo que yo nos encontramos y ha sido una cosa maravillosa porque Rapanoi es un pueblo cariñoso entendible alegre pero también es un pueblo muy fuerte cuando se dice sus diferencias y la dice claramente sin tapujo y eso provoca generalmente una situación de intranquilidad interna porque como que hay una separación pero en realidad son posiciones distintas buscando el mismo camino el mismo fin y así entonces tenemos un caso hoy día presentado en la Comisión Interamericana de Derecho Humano muy luego a ser vista ya hemos avanzado bastante en este caso para ser recomendados entonces a la Corte Interamericana de Derecho Humano en San José Costa Rica nuestra intención es poder llevar al Estado cual fuera el Estado de turno a un diálogo finalmente certero y a un entendimiento de aquí el Estado cometió atrocidades con nuestro pueblo por más de 80 años entre 1888 y 1965 un año previo a la dictación de la ley especial la ley conocida como ley Pascua ley 16441 y ahí hay una serie de atropellos y de sucesos de violaciones claramente los derechos humanos lo más lindo de todo esto profesores es que el mismo Estado y sus agentes se esmeraron en hacer sumarios y escritos de las atrocidades que ellos cometían y los iban dejando como parte de la historia entonces nosotros nos valimos de aquello y de esa documentación que es lindísima y muchísima como para llevar fuertemente un caso nuestro a esas cortes internacionales pero por otro lado también tenemos testimonios de de matriarcas y patriarcas nuestros que están vivos hoy día muchos han muerto con sus historias pero están vivos aquellos que recuperaron esa historia y se presenta entonces con más de 120 testigos ante la corte local ante el perdón eso no es corte el juzgado ante el juzgado local un caso yo creo que es el primer caso de un pueblo originario de violaciones de derechos humanos sistemáticas en 84 años que se presenta históricamente y está ahí está todavía siendo investigada hay una comisión especial dedicada y fue creada precisamente por el estado por el juzgado solicitada al estado para que se lleve estas investigaciones ahí estamos caminando entonces la razón del por qué traigo esto a la opinión y a la y a la conversación encuentro tremendamente importante y relevante la participación académica de los sucesos y de las historias de los pueblos originarios y en particular de las violaciones a sus derechos que no han sido llevados de buena manera o no han sido llevados a un buen puerto para que un estado como lo dice la constitución garante de nuestra garantía por fin entonces venga acuda a través de un diálogo tranquilo certero democrático entienda y cumpla por fin a los requerimientos en derechos de un pueblo en el caso nuestro en particular la relación Rapanoi Chile fue la solicitud de nuestro rey Atamu Tequena y su consejo de jefe en el año 1888 la solicitud de un protectorado un país que proteja Rapanoi porque una década antes década y media antes de esa firma de ese tratado de ese acuerdo Rapanoi estaba siendo saqueada por barcos piratas y que se llevaban gente a ser vendida como esclavo en grandes haciendas y minas de explotación en el Perú hay un libro escrito por Jesús Conte que no recuerdo su título pero ahí sale una serie de investigaciones y relatos sobre este caso de los piratas y dentro de eso habían muchos empresarios chilenos españoles de aquella época que profitaban de esta atrocidad entonces aquí se provoca a través de nuestra historia una solicitud a un país para ser protegido el lugar previo también a que hay una misiva que anda perdido por ahí pero finalmente hay una copia de esa misiva donde a través del apoyo de los sagrados corazones en Tahiti el rey manda también una carta a Francia solicitando el protectorado Francia nunca contestó pero en este caso Chile acude y respondió con este tratado ¿qué dice este tratado? en resumen dice cuatro cosas importantes la primera dice cédase para Chile la soberanía plena y absoluta sin reserva alguna y para siempre después dice respétese la investidura de sus jefes y quienes las ostente después dice Chile país amigo respetará y colaborará en su protección y desarrollo y finalmente dice que Rapa no cede la soberanía y no el territorio la tierra y eso obviamente el lenguaje local no es un lenguaje letrado en el lenguaje o en el idioma de Cervantes sino más bien un lenguaje más bien práctico de demostrativo donde el rey se inca toma un poco de césped de pasto y un poco de tierra se guarda la tierra y entrega el césped claramente eso está indicando de que entrego lo superficial la soberanía pero me guardo el territorio esto ha sido latamente investigado por investigadores por académicos por nosotros mismos a través de una comisión especial que el presidente Ricardo Lago decretó por ahí por el año 2002 2003 y que es una comisión que barrió completamente el país barrir en el sentido benéfico de la palabra de recoger información que está en manos de los pueblos originarios para finalmente llegar a un nuevo trato bueno eso quedó lindo agradablemente en una semántica política porque el nuevo trato aún no llega pero lo valioso es que pasa a ser un documento académico un documento formal oficial valiosísimo para citar entonces a partir de ahí también cierta defensa objetivo de buscar declarar que los derechos humanos para nosotros es algo importante y es algo que se tiene que reconocer y finalmente cumplir con su papel de respondernos esa es la parte formal como nos ligamos a Chile país obviamente que hoy día nos sentimos tremendamente orgullosos de ser chileno estamos todos agradecidos de un país que nos acoge nos ha educado nos ha protegido a su manera nos ha protegido pero no es por eso que nosotros tengamos que dejar de lado o obviar la obligación de un estado garante de reconocer que aquí sus agentes por nada más estar a una distancia de 4.000 kilómetros cometió atrocidades y eso debe ser reconocido y pagado bueno hasta ahí no sé si le comento más muchas gracias alcalde bueno vamos a tener oportunidad en la conversación no de seguir profundizando en los temas que el alcalde ha puesto sobre la mesa y que sin lugar a duda tienen que ver con el eje de este conversatorio no en definitiva cuál es la responsabilidad histórica de un estado que se transforma en vulneraciones sistemáticas los derechos humanos que son la base en definitiva de las reivindicaciones de los pueblos indígenas hoy día porque no han sido reparadas porque no han sido saldadas y porque además son derechos humanos y si son derechos humanos finalmente lo que hace el estatuto de derechos humanos blindarlos al olvido o sea en definitiva impedir que instituciones jurídicas como la prescripción u otra operen para hacernos borrar las atrocidades que se han cometido estando por lo tanto pendiente la obligación del estado de reparar y reparar en definitiva de qué forma reparar reconociendo los derechos que hoy día los pueblos tienen tras las luchas que han generado a nivel nacional e internacional por la defensa de sus derechos y que tiene como base fundamental el derecho a la tierra el territorio y la libre determinación le damos la palabra entonces a verónica para compartir su reflexión bueno muchas gracias marimari culamien marimari compuche muchas gracias por la invitación por supuesto en nombre del director del museo muchas gracias por la consideración además por formar parte de esta mesa en la que me siento muy acogida también y uno siente esa fraternidad que me llevó un poco a escribir la verdad es que yo me tomé la libertad porque me sentí muy interpelada por la temática de escribir algunas ideas un poco también desde mi propia historia y desde mi propia quizás memoria hacia este rol que ha tenido el estado de Chile en torno a las políticas y su relación con los pueblos indígenas hablar de memoria indígena para mí supone tanto en el caso chileno como latinoamericano hablar de una huella profunda dejada por un proyecto colonizador excluyente presente hasta nuestros días y al que hemos sido sometidos los pueblos indígenas de manera sistemática desde el nacimiento de los estados-nación hemos transitado desde estrategias que han buscado nuestra negación nuestra marginación o nuestra invisibilización hasta llegar a estrategias que han propiciado nuestra integración a un proyecto de país diseñado desde una cultura hegemónica que no siempre siendo mayoritaria en algunos países de la región sí se ha apoderado de los sistemas de reproducción del poder en ámbitos estratégicos como la política la economía la cultura la educación entre otros se trata por tanto de una memoria que se ha construido en diferentes momentos y que ha tenido también diferentes efectos en nuestra identidad algunas veces nos ha llevado a negar nuestros orígenes buscando adaptar nuestra experiencia nuestra existencia a los estándares que supone el mundo moderno y sus múltiples seducciones especialmente desde este modelo capitalista hasta una memoria basada en la resistencia por construir un futuro pero sin dejar de lado nuestra historia de despojo de usurpación pero también de un orgullo profundo de nuestra identidad buscando revitalizar diferentes aspectos de nuestra cultura de nuestros ancestros incluso nos hemos sentido interpelados interpelados no solo por estos otros que buscan definir nuestro futuro sino también por nosotros mismos en función de esa identidad a veces difusa sin comprender que nuestro presente ha estado marcado por una serie de decisiones de nuestros abuelos y padres quienes actuaron forzados por políticas diseñadas a favor de quienes se han hecho con el poder del Estado entre otros nos pedimos más que a otros nos exigimos más que a otros sin detenernos a pensar las causas de aquello o la importante necesidad de acogernos de contenernos de reconocernos y de apoyarnos nuestra memoria indígena es una memoria que se construye en una permanente tensión con la historia una historia que no ha sido contada por nosotros sino por un sector de esta sociedad que incluso ha escogido qué elementos qué recuerdos debieran de formar parte de esta memoria y es por eso que a veces nos cuesta reconocernos a muchas generaciones que hemos construido nuestro yo recogiendo los pedazos de nuestra historia lo que nuestros abuelos y padres decidieron compartir porque hace rato que aprendimos que los sistemas educativos occidentales nos buscaban no buscaban precisamente reforzar nuestra identidad sino más bien dejarla en el pasado los libros dicen se vestían comían vivían creían buscando más bien nuestra integración desde una perspectiva castellanizadora y homogeneizante de esa manera se ha instalado una jerarquía epistémica también que privilegia el conocimiento y la cosmología occidentales por sobre el conocimiento y la cosmovisión de los pueblos indígenas y por eso surgen preguntas ¿qué es eso de la relación con el territorio? ¿qué es eso de la cosmovisión? ¿qué es eso que tienen autoridades tradicionales y que más encima deben tener un trato privilegiado? ¿cuál es el empeño de mantener una lengua que está llamada a extinguirse? el Estado se ha valido de múltiples medios para esta tarea incluso utilizando el uso de la fuerza de la institucionalidad judicial y policial para incidir en nuestra memoria no nos olvidemos que la memoria es fundamental para ser pueblo un derecho que ni siquiera ha sido reconocido en la legislación se ha encarcelado a nuestras autoridades ancestrales sabiendo que con ello no solo se debilita nuestra representatividad sino también nuestra espiritualidad nuestro equilibrio como pueblo y es que los indígenas no formamos parte de la elite porque esa elite no comparte nuestros rasgos nuestras historias nuestra memoria más bien esta elite ha impregnado nuestros sistemas de vida que replican formas de pensamiento hegemónico donde solo son considerados válidos los saberes de aquellos que ostentan el dominio de estas estructuras de poder de esta forma en términos de conveniencia las relaciones entre los pueblos indígenas y las sociedades mayoritarias han estado marcadas por los conflictos y por una realidad de discriminación que ha perdurado a través de los años y que durante las últimas décadas ha decantado en un aumento de las acciones de reivindicación de estos pueblos que se han sentido oprimidos y que luchan contra la hegemonía de esta cultura que pretende identificarse con lo universal sin duda que este modelo de estado-nación ha tendido a oscurecer las demandas de los pueblos indígenas influyendo en los debates sobre política economía territorios derechos y en un momento donde se visualiza un cuestionamiento de este modelo el multiculturalismo neoliberal ha emergido como una estrategia de legitimación para el mantenimiento de estructuras de poder que no reconocen adecuadamente a los pueblos indígenas en este sentido las nuevas formas de resistencia se manifiestan dentro de un contexto que pretende romper con esta herencia liberal y que se manifiesta en la emergencia de nuevos liderazgos indígenas que a pesar de siglos de marginación y subvaloración aún continúan manifestando el derecho a decidir sobre nuestros propios destinos aún cuando se los trate de silenciar amparados en este paradigma de la razón occidental dominante la colonialidad que existe hasta nuestros días ha ido configurando relaciones de poder donde los pueblos indígenas formamos parte de aquellos grupos que han sido excluidos de los procesos de desarrollo y que más bien hemos contribuido con mano de obra o con conocimientos hemos quedado rezagados en las políticas públicas y esto tiene diferentes expresiones sin duda una de las más complejas aquellas vinculadas al ámbito de la lengua en el caso de Chile la política pública ha otorgado una visión reducida al ejercicio de este derecho quedando en la ley 19.253 en el reconocimiento de un sistema de una educación intercultural bilingüe en áreas de alta densidad indígena para preparar a los estudiantes indígenas de manera que aprendan a desenvolverse de manera adecuada en esta sociedad que se considera diversa con ello se debilita también otro importante aspecto de las propuestas indígenas vinculadas a la lengua donde la ley define un mandato pero sin establecer recursos ni definir lineamientos claros para ello por otra parte la decisión de este sistema descansa en la voluntad del Ministerio de Educación aun cuando la experiencia y el conocimiento ancestral se encuentran en las propias comunidades en las autoridades ancestrales y tradicionales algunos datos la última encuesta de caracterización social y económica del 2016 muestra que para el año 2015 solamente un 10,7% de la población indígena habla y entiende su lengua un 78,6% no habla ni entiende su lengua esta última cifra claramente se ha mantenido con escases variaciones en los últimos años y si desagregamos estas cifras además por rangos etarios nos encontramos con una realidad más compleja aún pues es la población infantil y juvenil las que muestran un mayor desconocimiento de la lengua un 88,6% de la población indígena entre 0 y 14 años declara no hablar ni entender su lengua mientras que esto mismo declara la población entre 15 a 29 años esto supone que estamos asistiendo a una pérdida progresiva de la lengua que queda por lo tanto en conocimiento de una población adulta o adulta mayor y que de no contar con un reconocimiento adecuado de derechos para su socialización corre el riesgo de desaparecer el reconocimiento de los derechos lingüísticos para los pueblos indígenas es una materia urgente en nuestro país y por supuesto que todo esto ha incidido también en nuestra memoria pero seguimos resistiendo las reivindicaciones de los pueblos indígenas hoy abogan por una reconstrucción de los estados poniendo en cuestionamiento los pilares en los que se han basado las propuestas de desarrollo concebidas desde una mirada occidental que constituye solo una cara de la moneda las políticas públicas han jugado y siguen jugando un rol central en la construcción de las denominadas sociedades diversas por eso se requiere asumir un debate en torno al tipo de sociedades que queremos construir a las concepciones privilegiadas en torno a ella incluso cuestionar los puntos desde los cuales se ha buscado incorporar a los pueblos indígenas todavía hoy día en los discursos políticos se habla de nuestros pueblos indígenas si bien nuestra existencia es anterior a esta construcción analítica o incluso artificial de los estados nuestros saberes han sido subvalorados y marginados desde las lógicas occidentales de construcción social y política y la historia y la memoria son fundamentales en este debate pensar la memoria y la historia como ámbitos de ejercicio del poder nos permite considerar la posibilidad de relevar el potencial descolonizador de la memoria es decir abrirnos a considerar aspectos de nuestra historia muchas veces marginados o subalternizados como ejercicios que cuestionan visiones homogéneas y dominantes del pasado o bien que ponen en duda versiones creadas o sostenidas por las élites políticas o económicas que ocupan las posiciones de poder y que definen nuestro futuro o al menos presionan por definirlo este potencial de la memoria se pone a prueba cuando los pueblos indígenas se enfrentan la imposición de proyectos económicos transnacionales frente a los cuales desarrollan estrategias de defensa del territorio incluyendo en esa lucha el uso de una memoria porque lo que está en juego es el territorio que les ha pertenecido ancestralmente por lo tanto la memoria se convierte a veces de manera casi consciente o inconsciente en un sustento de la resistencia en definitiva seguimos viviendo en una sociedad que nos obliga a seguir resistiendo y es que nuestra memoria es de resistencia las políticas públicas han querido que nos olvidemos o que a lo menos cuestionemos quienes somos de donde venimos y por lo tanto hacia donde vamos tengo un amigo que siempre me dice pero termina con algo positivo lo positivo está en las nuevas generaciones que vienen con nuevas energías que buscan sus orígenes que se enorgullecen de su identidad que cuestionan construyen y reconstruyen que tienen propuestas y que siguen adelante y nos instan a seguir adelante a ocupar los espacios a buscar en nuestra memoria nuestra propia resignificación batallando contra estructuras e instituciones de poder que deben ser resignificadas también desde nuestra propia mirada no me cabe duda que más temprano que tarde nuestra memoria nuestra historia nuestra identidad serán moldeadas por nosotros mismos porque existimos y seguiremos existiendo gracias a nuestros ancestros y a nuestra juventud muchas gracias muchas gracias Verónica muchas gracias por darnos cuenta del poder transformador de la memoria y el impacto profundamente revolucionario que tiene la memoria de los pueblos y que hoy día hace resistencia a este poder homogenizador del capitalismo y la globalización finalmente en los relatos de ustedes aparece efectivamente como los pueblos indígenas finalmente lo que aportan es la construcción precisamente de un de la construcción de una democracia que nace del sentir de la gente y no de los grupos de poder como también nos planteaba el alcalde vamos a darle la palabra a Salvador Millaligo Salvador Marimari Pupiñi Marimari Puglamien Marimari Compuche Inche Salvador Millaleo Piñet bueno aquí me proponen hacer esta reflexión acerca de las memorias reprimidas después de precisamente estas tremendas reflexiones que compartieron con nosotros el alcalde y Verónica acerca de las luchas y de la herencia que para esas luchas representa nuestra memoria esto por cierto suena bien a los vio occidentales pero siempre con una reserva que es esta creencia aceptada de que la memoria sería una facultad individual es decir una capacidad de los individuos que conocen y por lo tanto hay individuos que tienen memorias otros tendrán otras memorias y así podemos construir quizá una sociedad diversa como una colección o mosaico de memorias distintas y la verdad eso siquiera incluso digamos en la evolución del pensamiento occidental es un tremendo error la memoria no es una facultad de los individuos nosotros decimos que pensamos y decimos que hablamos es decir como sujetos individuales completos como si ya al estar constituidos como agentes con reflexión con memoria no dependiéramos y simplemente interactuáramos digamos nos encontráramos con otros cuando en cuanto que pensamos pensamos con significados que nos preceden y nos sobrepasan y cuando hablamos como sugiere Heide no somos nosotros los que hablamos es el lenguaje el que habla por nosotros porque en definitiva lo que nosotros somos no es algo que reside en nosotros sino en algo una historia que nos precedió en un colectivo que nos constituyó en una lengua que nos parió digamos eso es lo que nosotros somos una interconexión digamos o sea un pliegue que conecta diversas complejidades nada más que eso en este sentido digamos la memoria no es una facultad ni un capital individual la memoria por cierto se aloja en nosotros pero se aloja también en un conjunto de otros elementos en ciertos objetos por cierto pero sobre todas las cosas en nuestras formas de vida aquellas que nos dieron a luz aquellas que nos dan sentido a nuestra existencia las narraciones los relatos las formas de ser en que estamos inmersos por cierto eso puede expandirse a todas las formas que la sociedad tiene incluyendo por cierto yo creo que son las formas más sólidas o más resistentes que son las instituciones esto es estas organizaciones humanas donde se concentra y produce el humano y que son las que permiten tener memoria y son las que construyen y le dan dirección a la memoria entonces la pregunta es ¿existen otras instituciones distintas de las instituciones occidentales en este país que por lo tanto puedan tener memoria distintas? las hay precisamente son las instituciones de los pueblos indígenas son ellas las que condensan reproducen multiplican aún la memoria pero están en condiciones bastante deterioradas siguiendo la línea de los expositores que me precedan el colonialismo como una empresa una empresa humana por cierto no es solo una empresa económico-social esto es una empresa de despojo y usurpación de los colonizados no solo eso es también una empresa epistemológica o cognitiva en el sentido de que el que coloniza trata de desplazar los pensamientos los lenguajes y las memorias de los colonizados y esto significa como les decía necesariamente y eso es lo más lamentable es sustituir sus instituciones por las nuestras esto es por las instituciones de los pueblos indígenas que han sido colonizados por estos otros poderes sustituir sus instituciones de gobierno sus instituciones de soberanía sus formas de ser sus lenguas y en definitiva todo lo que hace posible sus memorias propias de allí que los pueblos indígenas como sujetos de colonización y de colonialidad es decir de los efectos a largo plazo de lo que es la relación colonial están en una condición sumamente precaria en cuanto a su memoria porque están en una condición precaria respecto a sus instituciones muchas de ellas en trance de extinción nosotros podemos ver que la memoria se ha transformado en estas condiciones en una lucha por la posibilidad de tener una memoria en este acoso constante de las instituciones de los pueblos indígenas los pueblos indígenas han tratado de mantenerse luchando por el derecho a ser y este derecho es un derecho a la memoria y en estas circunstancias es que logran o pueden cada cierto tiempo establecer compartir memorias que permanecen acerca de cuáles naturalezas sus luchas y cuál ha sido la naturaleza de sus padecimientos hace pocos días conmemorábamos un aniversario más de la matanza de Ranquil que fue un levantamiento campesino indígena plena república chilena antes 73 mucho antes donde hay una matanza indígena que está levantándose por las condiciones de abuso que sufrían tuvimos el parlamento Coscoso en 1907 donde los indígenas se juntan los líderes indígenas diversos y comparten y se asientan en esa memoria los abusos que están sufriendo como parte de su integración forzada y los despojos dentro de la anexión digamos las consecuencias de la anexión de los pueblos indígenas a la república de Chile por supuesto tenemos el cautinazo digamos que fue a fin del gobierno Eduardo Frei Montalba esta rebelión dentro del contexto de la reforma agraria en que los mapuches fueron reprimidos muy fuertemente pero que después la unidad popular va a tratar a partir de allí de restaurar la relación haciendo una de las primeras leyes indígenas que tuvo Chile tenemos la memoria de los desaparecidos indígenas en dictadura que fueron víctimas de muchos agentes privados o colaboradores privados de las fuerzas armadas que actuaron muy fuertemente estos colaboradores privados que eran las difundistas en los sectores precisamente donde yo buscaba la venganza de estos indígenas que habían tratado de promover sus derechos en el contexto de la reforma agraria en fin después del retorno a la democracia los muertos los heridos y los múltiples vulnerados en sus derechos en todas las luchas que se ha sostenido por tratar de defender la forma de vida de las instituciones indígenas frente a la invasión de los territorios por el avance de este modelo depredador del neoliberalismo en definitiva esta continuidad de las violencias tiene una contraparte que es la continuidad de las memorias las memorias de estas violencias que en parte nos narraban y en parte solamente no por sus capacidades sino por el tiempo porque son demasiadas las violencias que uno puede memorizar que puede compartir con las futuras generaciones acerca de lo que hemos sufrido los pueblos indígenas a partir de la sustitución o la empresa colonial de sustitución de las instituciones del Estado de Chile por nuestras propias instituciones entonces esta memoria es lo que hace posible como lucha que nosotros estemos acá y sigamos hablando de los pueblos indígenas esta memoria digamos es una digamos es lo más saludable que podemos mostrar en el sentido que su misma existencia habla precisamente de que los pueblos indígenas pueden tener un futuro en la medida en que queremos tenerlo en que no queremos dejar de memorizar precisamente la memoria es de estas capacidades que les dije que no son individuales sino son pertenecen por esencia colectiva que se crean a sí mismos a través de la recreación de las condiciones de vida colectiva procurando restaurar por ejemplo las autoridades tradicionales indígenas procurando restaurar la vigencia de las normas del derecho consuetudinario indígena procurando la restauración o tratando de poner coto a esta situación que comentaba Verónica de la disglose de las lenguas ancestrales tratando de restaurar los pensamientos y los significados que tienen los distintos objetos momentos y los elementos de naturaleza para las culturas indígenas es una lucha por no solo por simplemente constatar lo que decimos dentro de esas memorias sino es una lucha por seguir existiendo como algo digno de ser memorable para las futuras generaciones el estado por cierto en su forma de biopoder donde nosotros hablamos de colectivos hablamos de sistemas de pensamiento hablamos de lengua cosas que no pueden existir a nivel individual sino solo existen como formas de vida el estado ve individuos ve necesidades ve intereses ve preferencias y ve soluciones o trata cuando es así digamos realmente de ver soluciones prácticas a esas necesidades a los llamados problemas de la gente y eso realmente no tiene nada que ver no corresponde en lo absoluto a las formas de pensar o de plantearse desde la memoria indígena es decir desde la existencia de una forma de ser colectiva que impregna que da sentido y que da ser en definitiva a la forma de ser individual de cada uno de los miembros que pertenecemos a los pueblos indígenas en este sentido la importancia de ciertos dispositivos que se han creado en la experiencia internacional porque esto no es una situación de Chile es una experiencia compartida un destino trágico compartido de los pueblos indígenas en todos aquellos lugares donde hubo empresas de colonización uno de los dispositivos que se ha inventado precisamente para hacer posible la subsistencia de estas formas de vida colectiva y de su posibilidad de memoria son los derechos colectivos estos poderes que no se ejercen o que no se pueden ejercer solo por individuos sino que corresponden a un agente colectivo o bien que están destinados a proteger elementos colectivos bienes jurídicos diríamos los abogados colectivos que no son susceptibles de división o repartición individual como una cultura como una forma de vida en este sentido son los derechos colectivos los poderes que la experiencia jurídica internacional y comparada ha apuñado para tratar de preservar este destino hacia algo que están sufriendo los pueblos indígenas y del cual nosotros no solo no nos escapamos somos un muy buen ejemplo de ello de cómo se están destruyendo nuestras instituciones nuestros colectivos nuestras posibilidades de memoria y estamos siendo borrados de la historia y son estos derechos los que deberían servirnos como herramienta para tratar de restaurar esta forma colectiva de ser en este sentido nuestro país es un claro ejemplo de la insuficiencia de o de cómo digamos las élites han tratado de bloquear y lo han hecho efectivamente la incorporación de estos dispositivos a nuestro sistema jurídico para precisamente evitar que se evite lo que estos derechos quieren evitar es decir para proseguir con esta historia de colonialismo para que en definitiva nos extingamos y se extinga con nosotros nuestra memoria de la historia de este país el único conjunto de derechos colectivos del cual los pueblos indígenas gozan en estos momentos es el convenio 169 que fue ratificado 20 años después de su aprobación a nivel internacional la ley indígena por cierto la ley de borde costero que es conocida también como ley lafkenche que es la que establece los espacios costeros marítimos originarios estos tres elementos son los únicos que tenemos y esto dista mucho cuando uno lo compara con las formas por ejemplo reconocimiento constitucional que existen en casi todos los países que tienen pueblos originarios relevantes o incluso en países que tienen pueblos originarios que demográficamente representa una porción mucho menor de la población del país que la que representamos nosotros en este caso según el censo de 2017 somos el 12% de la población del país esto no se condice con el nivel de reconocimiento de derechos constitucionales colectivos que tenemos en comparación a países que tienen un nivel de población indígena menor que el que tenemos nosotros por otra parte países que son tan capitalistas podríamos decir como nosotros o tan liberales como nosotros tienen sistemas de derechos colectivos bastante asentados y bastante antiguos como en el mismo caso de los Estados Unidos entonces en ese sentido nosotros somos una experiencia o un claro ejemplo de cómo el ejercicio de restauración de la memoria está bloqueado por el poder de las élites para evitar a toda costa que vuelva a ser aquello que la memoria nos exige que sea y aquí está quizá uno de los núcleos de las disputas políticas y culturales que tenemos en el presente cómo esta mayoría de partidarios del liberalismo actualmente y de esta sociedad individualista ven precisamente los únicos dispositivos que tenemos de derechos colectivos una gran amenaza para el desarrollo del país tanto así que quisieran que los únicos derechos colectivos que tenemos sean borrados también del mapa por ejemplo el convenio 169 que hay algunos que han pretendido que están buscando su denuncia unilateral por parte de Chile o en el caso de la ley de Borde Costero como se está sosteniendo por grandes empresas incluso por no solo por las grandes empresas pesqueras incluso por algunas asociaciones pescadoras artesanales de que son un obstáculo para la pesca porque los pueblos indígenas no la usan para pescar o en definitiva que son muy extensas porque se basan en un uso cultural y no en un uso exclusivamente económico entonces también quisieran que esto fuera reducido o limitado como derecho colectivo para qué decir la ley indígena que tiene introduce con debilidad con falencia pero introduce ciertos derechos colectivos por ejemplo una forma de protección a las tierras indígenas que tiene que ver con su indivisibilidad e inalienabilidad que está desde el artículo 13 y ahora estamos escuchando muchas voces que van en dirección a que esto se elimine para que los indígenas puedan capitalizar obtener acceso a recursos económicos en virtud de la enajenación y la división de sus tierras entonces vemos que estas las pocas instituciones que nosotros estamos reconociendo están siendo sujetas a acoso en la actualidad y que por lo tanto las posibilidades de reconstrucción del mundo indígena de su memoria de su patrimonio de su historia está en estos momentos bajo sitio yo creo que esto como ha ocurrido en otras partes en otras partes de nuestra historia es un momento un momento que superaremos con amargura que sobreviviremos pero que va a costar mucha lucha mucho cremimiento y mucho coraje el que seamos capaces de hacerlo o sea eso yo creo que vale la pena este coloquio y por eso quiero agradecerles la oportunidad de haber compartido con ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias salvador salvador bueno nos ilustra sobre la historia y como en definitiva la historia la memoria perpetúa la historia que es finalmente el fundamento de los derechos la colonización han dicho todo fragmenta la historia y desde esta perspectiva vulnerabiliza las demandas de los pueblos indígenas todos los expositores han hablado de colonización y si uno se remonta al derecho internacional aparece que no todos los pueblos tienen derecho a la descolonización y parece ser que en este afán de fragmentarizar las demandas de los pueblos indígenas los estados han llevado la ventaja a la delantera y a la delantera lo que ha permitido finalmente que aparentemente el derecho a descolonizar sea un derecho reducido para ciertos pueblos pero parece ser que al menos el pueblo Ramanui cumple con esas condiciones en nuestro escenario nacional por lo tanto tal vez en esta segunda fase vamos además de los comentarios de ustedes pedirle a los presente aquí una reflexión a ese respecto a eso que efectivamente asusta a la clase política asusta a los poderes hegemónicos porque tiene que ver con un ejercicio efectivo de libre determinación ofrecemos la palabra vamos a recoger comentarios las preguntas y luego vamos a volver a la mesa para que pueda responder a esto los fenómenos de migración de los pueblos o de población indígena la metrópolis se puede considerar como un daño perpetrado por el Estado digamos y como pudiese en estos momentos generarse una reparación respecto de eso o un trabajo con la población indígena que vive en la urbe y que tal vez desde si consideramos que el pilar principal es digamos el concepto de la territorialidad ellos alejados de su territorio como pudiese hacer su trabajo para que no se pierda la memoria lo identitario y comento esto porque en particular me tocó en mi trabajo conocer muchachos menores de edad privados de libertad que tienen ancestros mapuches y me tocó conocer directamente digamos casos en que ellos directamente han perdido su identidad por completo incluso teniendo padres que han participado por ejemplo en Serronavia en organizaciones con pares indígenas en rígidos en un montón de organización pero ellos lo pierden y en esto que se comenta de esta marginalización del mundo capitalista en el fondo estos muchachos jóvenes sumados a los prejuicios y a la discriminación que ya tienen que están tildados como digamos flojos o borrachos más encima terminan aquí en la urbe siendo pobres y más encima delincuentes entonces caen en una vulneración extrema y bueno desde ahí parte un poco mi comentario digamos pero más que nada está pensado en cómo el tema de esta migración forzosa digamos a las metrópolis genera esta pérdida de memoria ¿cómo ha sido la experiencia y cuál es la evaluación que tiene él como autoridad y también lo que ha podido recoger del pueblo Rapanui respecto a estos últimos años en que han podido tener la coadministración del parque Rapanui en conjunto con CONAF quisiera saber esa experiencia cómo les ha ido en el fondo obviamente y evidentemente que nosotros estamos permanentemente forzados a venir a la metrópoli por diversas razones la principal a formarnos a obtener conocimiento más allá de lo que ya tenemos como cultura y eso habla de nuestros alumnados que vienen a aprender que vienen a recibir esa educación formal sin perjuicio de eso también han habido en el tiempo familia Rapanui que por nupcias con ya sea hombre o mujer del continente han optado por venir a probar suerte en la metrópoli o en las metrópoles y hay casos así pero hay una cosa con nosotros es que no se olvida su raíz y hay un fenómeno ahí que yo resalto todo el tiempo que el pueblo Rapanui ha vivido a tal extremo una realidad humana a todos los extremos y parámetros que uno pueda tener a la vista o al ejemplo sin ir más allá el canibalismo el canibalismo es algo que mi pueblo y mi raza ha llegado a ser expertos en eso por razones religiosas por razones de guerra por razones de enemistad y eso ha llevado a ese nivel pero también por razones de hambruna toda una mezcolanza y eso nos ha llevado a nosotros a entender a la humanidad a su máxima expresión y con ese conocimiento que está en nuestro ADN nosotros lo importamos a cualquiera de la situación donde estamos y entonces nos ayudamos nos cobijamos y lo llevamos a un lo llevamos a un plano más bien de alegría hasta el punto de que uno en vez de estar tristemente sollozando trayendo a la historia del como tal ancestro se comió a mi otro ancestro y cosas así nosotros hemos creado canciones historia y la danzamos la bailamos la comentamos a ese punto que le provocamos una contradicción para a sí mismo fortalecernos cuidarnos hoy día y esto ha sido por generaciones yo lo viví en mi generación como estudiante en el en el liceo barro sarana aquí en santo domingo en el barrio quinta normal vivía en esa época como nosotros nos juntábamos nos uníamos en plena época esto que queda y como con la alegría dábamos vuelta a los militares en las esquinas a las cuatro cinco de la mañana que andábamos como Rapa Noel con guitarra y con ukelele y vamos cantando por la vida y así damos vuelta a la situación o sea lo sacamos de lo que es penoso a lo alegre y esa es una forma de fortalecer una forma de mantenerse unido una forma de recordar quien eres donde estás y como debes sobrevivir yo siempre he dicho que un Rapa Noel tú lo pones con cualquier otro ser del planeta en una roca le das un fósforo y un alambre y vienes un año después es el lado del Rapa Noel ya tiene listo el pescado está con un fuego y si no hay nada con una piedra está cantando está haciendo algo y el otro lado está pensando qué hacer con el palo el fósforo y qué hacer con el alambre ese es algo interesante como para responderle el cómo nosotros nos hemos enfrentado a esa contradicción pero también tenemos casos extremos usted nombró un caso de violencia de criminalidad pues bien un juez de la república en los años 60 exilió a una familia Rapa Noel de Rapa Noel porque este papá Rapa Noel con cinco hijos se dedicaba a a robar vacuno a robarle el vacuno al fisco para comer y un juez optó por exiliarlo y lo exilió papá mamá y los cinco hijos y esta familia vino y vivió acá en la población La Victoria Conclusión los cinco hijos terminaron aprendiendo la criminalidad uno de los cinco hijos fue capo en Colina 1 y llegó un momento en que quien entraba a Colina 1 sin autoridad tenía que pedir permiso a él ese ser Rapa Noel lo estoy llevando a otro extremo pudo desde su ADN como Rapa Noel pudo revertir la situación y hacer que esa colectividad en Colina 1 le trabajara a él bueno hoy día ese ser está de vuelta en la isla como abuelo y en una oportunidad lo llamo le digo todo lo que tú aprendiste ahora me lo tienes que devolver a nuestros hijos primero a tus hijos y yo no quiero que me traiga esas cosas raras de afuera esto de pasta base y esas cosas y menos pistolas sino quiero que usted dé vuelta esa situación mientras usted estaba afuera haciendo lo que estaba haciendo nosotros estábamos cuidando tu tierra tu cultura ahora te toca a ti devolver la mano de esa forma trabajamos esa situación ahora la segunda pregunta que tiene que ver con cómo lo estamos haciendo la administración de nuestro sitio sagrado yo fui el único que me opuse a la forma como el gobierno de la presidenta Bachelet cumplió con el compromiso de devolver de devolver lo nuestro y yo mantenía y mantengo la postura de que la manera de devolvernos lo nuestro era a través de un título de dominio colectivo y eso lo permite la ley indígena lo permite el convenio 169 lo permite muchas normas que hoy día incluso la propia constitución lo permite sin embargo ella por razones políticas que no entiendo no quiso atender ese clamor nuestro y lo hizo concesionando a 50 años dicho de paso es un caso especialísimo porque de acuerdo a la propia ley de concesiones el máximo es 30 años en esta oportunidad de 50 años como que una gran cosa que hizo la presidenta entonces es entregarnos a 50 años nuestra propiedad ahora no estamos hablando de una propiedad que tenga un sentido económico no estamos hablando de una mina de plata ni de cobre ni de oro estamos hablando de cementerio estamos hablando de nuestro sitio sagrado la isla entera son sitios sagrados es un territorio que por todos lados ha diseminado restos de nuestros ancestros de eso estamos hablando ahora como lo están haciendo nuestros hijos lo están haciendo estupendamente bien yo en eso halago a nuestra gente halago a nuestra familia como rápidamente tomaron ese bien público bien común y lo ha llevado a un éxito de administración estamos hablando de un periodo tan corto sin perjuicio que propio de un pueblo fuerte como el nuestro nos estamos casi agarrando las mechas porque resulta que aquí hay una confusión de la forma y no del fondo de cómo se está administrando y ahí es propiamente del pueblo Rapanui nosotros ustedes tienen que entender que nuestra historia está dividida en tribu y clanes y en castas entonces tribu clanes y castas hoy día el estado lo que hace es mezclarlo todo en uno y ahí es el error y es ahí lo que yo adelantaba a la presidenta Bachelet decirle que háganos caso en la forma como estamos solicitando que se haga y no nos permita que el futuro nos agarremos las mechas hoy día estamos en eso nos estamos agarrando las mechas sin embargo yo tengo fe de que el macharcao bacharcao Rapanui es inteligente y en pocos meses más vamos a dar vuelta a esa situación una cosa si no nos olvidamos de que el bien común el patrimonio nuestro sitio sagrado es por sobre todas las diferencias políticas que pueden haber que es lo que está suscitando hoy día no se debe olvidar el horizonte que es nuestro sitio sagrado nuestros abuelos están ahí hay que cuidarlo y en eso estamos todos bueno un poco lo que decía el alcalde resulta muy interesante especialmente por la primera pregunta que es muy provocadora creo yo porque nos invita un poco a pensarla también desde la realidad que los nueve pueblos que existen en Chile tienen respecto de esta propia memoria de esta historia de despojo y sobre todo cómo mirar esta realidad que tenemos hoy día creo yo de una perspectiva holística ayuda también a explicar un poco y el rol un poco de la historia y de las políticas que el Estado de manera permanente de manera sistemática y de manera muy consciente impulsó prácticamente desde el inicio en esta idea de intentar creo yo como un poco lo decía no solamente invisibilizar sino muchas veces intentar hasta aniquilar de alguna manera esta presencia de estos pueblos indígenas invitando a colonos a colonizar de alguna manera sus territorios poniendo presión en las políticas en la tenencia de sus territorios poniendo lógicas también occidentales de alguna manera en la gestión de sus territorios reduciendo esa visión territorial a una concepción de tierra tan propia del mundo occidental y sobre todo dándole un rol tan productivo que llevó a que prácticamente desde mediados del siglo pasado se produjeran estas grandes oleadas migratoras migratorias que tú decías muy bien y que han existido de manera muy importante en la memoria yo diría que para algunos de los pueblos indígenas el pueblo mapuche en particular al cual yo pertenezco es una memoria muy fragmentada el alcalde decía antes esta posibilidad de trazar su historia hacia atrás que importante que es eso para saber hacia donde uno avanza y en muchos de nuestros casos es muy difícil hacer ese trazado mi abuelo se vino muy chiquitito de su comunidad solito creció solo no tuvo papá se crió con su mamá empleada en un fondo aquí en Melipilla y es una historia que yo creo que nos va marcando a muchos que hoy día vivimos en la ciudad la poca posibilidad de ir trazando muchas veces esa historia y esa memoria que hoy día también nos marca y que marca tú decías muy bien yo creo que hay un tema muy importante en las zonas urbanas que es esta tensión hoy día que se está produciendo y que es muy interesante entre generaciones que buscan revitalizar su identidad es una identidad que tiene además un rostro que tiene un color de piel que tiene una historia que tiene una clase social que tiene un nivel educacional que habitan determinados territorios en las zonas urbanas en las periferias no están en las en las comunas de alto de los PIS más altos pronto hay ciertas características muy comunes cuando te vas al ámbito como tú decías muy bien de este caso particular en las cárceles sin duda que también tienen un rostro y tienen un rostro y un color de piel muy similar al que tenemos en los pueblos indígenas no podemos de alguna manera desconocer que el Estado también fue muy efectivo en buscar nosotros mismos nuestra invisibilización nuestros padres yo diría que sobre todo la generación de nuestros padres ocultando sus apellidos cambiando sus apellidos donde tuvieron que luchar contra un sistema educativo nuestros abuelos que buscaban también en esa ridiculización hacerte sentir o renegar de alguna manera de tu propia identidad y esa lucha contra esa estructura institucional del Estado es muy fuerte por eso yo decía hay hoy día una memoria de resistencia yo tengo una hija de 8 años y a pesar de que para nosotros mi esposo también es mapuche es muy importante la identidad y la reconstrucción de su identidad es una lucha permanente con el colegio y con lo que le enseña el colegio cuando ella me dice mamá la profesora hoy día nos dijo que los mapuches ya habían existido pero que ya no existen entonces nosotros te hemos enseñado te hemos dicho pero es la profesora la profesora me lo está diciendo en un aula de clases es una persona con poder con un poder muy formal una autoridad formal era un aula de clases entonces es una lucha yo diría que es una memoria de resistencia porque estamos tratando de ocupar pequeños espacios la Universidad de Chile un lugar donde hay una de alguna manera esta reproducción del poder y del conocimiento el conocimiento es una forma de poder como hoy día también estamos intentando ocupar pequeños espacios de esta institucionalidad que debiera o que de alguna manera dice que da cabida a todas las verdades y por lo tanto a todas las realidades del país como vamos luchando por poner el tema desde las disciplinas desde lo que nos permite la Universidad pero sin duda yo diría que es una lucha permanente del día a día ocupando los espacios del aula con los estudiantes cuantos estudiantes visibilizar incluso el tema indígena dentro de la propia Universidad entonces creo creo que estamos hoy día en un pie donde al menos somos conscientes de aquello y estamos tratando de construirlo desde ahí y creo que también es muy importante el saber desde dónde lo estamos construyendo lo estamos construyendo desde una identidad que se ha forjado en las periferias que se ha forjado desde una clase social desde determinados trabajos que nos han tocado sobre todo a nuestros padres o a nuestros abuelos de una mirada que ha tenido la historia con nosotros que hoy día estamos tratando de recomponerla y de volver a mirarnos y como decía antes creo que quizás la perspectiva de futuro es donde viene un poquito mejor auspiciada también y donde creo que vamos a encontrar también puntos de apalancamiento para ir reconstruyendo esa memoria empoderarnos en esa memoria y a partir de ahí también hacer planteamientos quizás de proyectos futuros pero sin duda que no es una tarea fácil como decía antes porque se trata más bien de una resistencia permanente bueno la pregunta que nos hicieron básicamente es la que nos constituye digamos a los que estamos acá en el sentido de que es esta historia que contaba Verónica que es muy similar a la mía digamos el tema de un desarraigo este desarraigo consiste básicamente en tu desconexión del territorio la interrupción con ello de la memoria porque tú no puedes hacer esto que podía ser el alcalde trazar por cientos de años las generaciones los linajes y por lo tanto la continuidad de tu forma de vida cultural sino que a lo sumo uno puede hacerlo cinco generaciones y generaciones con mucha suerte entonces hay una interrupción luego a eso hay que sumar de que a lo mejor la ruptura fue total a lo mejor ya simplemente las tierras o los torres del territorio del cual se originaron nuestras familias nuestros linajes simplemente ya no son ocupados más por indígenas o por alguien que sea esté emparentado con nosotros es decir ya no hay indígenas a lo mejor siquiera en esa zona entonces a lo mejor ya el origen nuestro en términos de concreto digamos de donde venimos a lo mejor ya desapareció en términos de un lugar que tenga que tenga actualmente un significado que se le reconozca como significado indígena entonces fuimos con eso desposeídos precisamente de un elemento fundamental de nuestra identidad luego están las condiciones de la migración hacia la ciudad esto es las condiciones de integrarse no como un grupo determinado sino como individuos el patrón de migración de los indígenas no es un patrón que digamos sea asimilable a cuando vienen colectivos que se asientan en una zona y generan ciertos barrios étnicos más bien es una dispersión de los indígenas dentro de las capas populares en la sociedad dispersos como individuos sin redes que los permiten ayudarse a sostenerse en la ciudad y por lo tanto pobres en un sentido no solo de recursos económicos sino pobres en un sentido de capital social de posibilidad de moverse dentro de la sociedad en la que se están integrando a la fuerza pero se están integrando con limitaciones sumamente fuertes en cuanto a la capacidad de acceder a los bienes que circulan dentro de la ciudad o sea una exposición de derechos en varias dimensiones no solo de el origen de la identidad cultural sino también una precarización de la condición económico-social de los que llegan acá sin redes sin apoyo con formas de migración que son formas de migración netamente individuales sin colectivos que te acojan y que te sustenten cuando tú llegas acá y luego un medio completamente hostil donde la forma de vida de la ciudad es una forma de vida que radicaliza todo aquello que se opone a las formas de vida tradicionales indígenas y por lo tanto que te exige para sobrevivir y destacarte inclusive que tú sumas digamos en tu piel esas formas de vida que son distintas a las de tu familia o de tu tradición originalmente entonces eso perpetuado por generaciones genera un distanciamiento un desarraigo donde lo sorprendente es precisamente que haya una lucha dentro de la ciudad por restaurar precisamente esta conexión con la identidad esta conexión con la cultura y hay un esfuerzo tremendo por ejemplo que se está haciendo en Santiago desde que se fundó la primera comunidad indígena que fue en los 80 que fue en el Funche en la Florida hay un esfuerzo tremendo por las personas que viven indígenas que viven en Santiago por Aymara por los andinos incluso comunidades o grupos Rapanui por reconectar sus condiciones actuales con su forma de vida tradicional por tratar de generar espacios en la ciudad que permitan el ejercicio de la memoria por tratar de efectuar dentro de la ciudad este ejercicio de recuperación de volver a hablar la lengua frente a todos los obstáculos donde aquí se concentra por supuesto el fuego más grueso de las instituciones occidentales por hacer desaparecer las instituciones indígenas entonces es tremendo ahora bien normalmente lo que pasa con los pueblos que tienen este desarraigo esta dispersión como las que han tenido algunos de nuestros pueblos indígenas en las grandes ciudades es que o desaparecen o bien lo que sucede con los éxodos es que en las ciudades se reconstruye no no solo se reconstruye la identidad de ser de los indígenas que vienen en la ciudad sino que se transforman en los núcleos de la reconstrucción de la identidad de estos pueblos que han pasado por estos procesos de diáspora o de éxodo es decir en la ciudad donde se reconstruye el modo de ser se reimagina la pertenencia se reimagina los pueblos y se reimagina las luchas Gandhi estudió en Inglaterra y por algo tuvo que ser digamos eso para que llegara lo suficientemente empoderado a conducir la lucha de liberación de su pueblo y así un conjunto de ejemplos Mandela en fin de los que restauraron o lograron reconstruir con el acceso que permite la ciudad a los bienes de la cultura occidental poniendo esta herramienta al servicio de la recuperación de la memoria de su identidad y de su lucha como pueblo entonces en ese sentido no soy tan pesimista yo creo más bien que lo que viene o en la extinción y si no en la extinción que no creo que va a ser en la recuperación en una reconstrucción del liderazgo de la forma de ser de la forma política desde la ciudad que es lo que yo creo que es lo que está sucediendo acá en los últimos 20 años las grandes las élites nuevas élites del mundo indígena vienen o pasan en algún momento por la ciudad por sus instituciones académicas por sus instituciones políticas o económicas y a partir de allí han reconstruido esto ahora eso no puede hacernos olvidar otro elemento las ciudades o gran parte de las ciudades metrópolis en Chile son territorio indígena también originalmente Santiago es un territorio indígena en varios niveles la plaza de armas en el tambo mayor inca existen una serie de restos y memorias de acá de lo que fue los asentamientos de los pueblos andinos incaicos digamos y de poblaciones andinas acá y también de poblaciones los picunches digamos dentro de esta zona entonces es una zona también llena de significado no es una zona ajena todo este territorio fue indígena todo por lo tanto tiene un significado indígena entonces en estos dos planos lo que uno ve en la experiencia internacional es que la autodeterminación no es ajena a los territorios urbanos sino que se puede ejercer y se está ejerciendo en muchos lugares con una serie de reclamaciones y de derechos culturales que en otros países se reconocen a las comunidades indígenas urbanas derecho a la consulta derecho a la propia cultura en fin una serie de elementos y poderes que son reconocidos por los estados a comunidades urbanas en Colombia en Canadá en fin y que no tienen que ver o no requieren una conexión con elementos más material o materializado de la tierra es decir la cultura permite la conexión con la tierra pero si bien la tierra original está en el sur por ejemplo o en la isla o en los volcanes allá arriba esto no significa que esto no se pueda vivir desde la ciudad y que el estado no deba proteger la esta reconstrucción desde la ciudad a través del reconocimiento de derechos culturales a través por ejemplo reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas urbanas a tener su propia personalidad jurídica a tener oportunidad de desarrollo con identidad a celebrar sus propias fiestas en fin todo lo que y hablar su propia lengua por supuesto y recibir educación pertinente de acuerdo a las patrones de enseñanza de las comunidades indígenas digamos la ciudad no es para siempre un espacio que ajeno a lo indígena máximo si estas ciudades originalmente eran todas territorios indígenas bueno nada más que para reforzar lo que el profesor ha dicho lo ha dicho bastante bien y todo lo que uno cree que se debe hacer en la isla nosotros tenemos y esto es solicitud de la de la propia gente a través de dos cabildos en dos periodos alcaldicios distintos ha establecido y nos dice nos habla de un plan de autogobierno ahora el autogobierno no es lo que se entiende por precisamente lo ha dicho claramente el profesor no se entiende porque yo rayo la cancha en mi espacio territorial y este mi espacio y aquí voy a gobernar el autogobierno tiene que ver con la persona tiene que ver con el ser entonces a partir de ese entendimiento entonces instalamos un plan nosotros tenemos instalado un plan yo creo que soy el único la única comuna que estamos liderando en el país que tiene este plan y es un plan que habla de la base del autogobierno buscando la autosustentabilidad para lograr la autosustentabilidad tienes que primero entender quién eres y aquí juega un papel muy importante lo ha dicho muy bien el profesor la maestra el maestro del colegio el cura el pastor el macharcao pacharcao toda la sociedad cumple un papel y obviamente el Estado y aquí el Estado tiene que hacer su mega culpa el cómo ha ido torpemente tratando de imponernos su sistema y entonces y tratamos de ayudar al Estado para que entienda de que está siendo torpe con nosotros una de las torpezas últimas de los últimos tiempos es un programa de educación que se llama EIB esa es la torpeza más grande que yo observo porque no es un programa de educación de verdad que potencia al ser indígena al ser original sino más bien le está diciendo no tú eres y lo lleva más abajo con suerte aprende a decir algunas palabras de tu idioma ese es el programa EIB no es un programa que de verdad toma al ser indígena y le da la fuerza que necesita para mandarle un mensaje a los indígenas que están en la metrópolis decirle sabes qué tú no eres distinto a mí yo estoy aquí en la Araucanía tú estás allí en Santiago no eres distinto a mí eres tan fuerte como yo aquí y debes hablar tu idioma y debes levantarte y debes pedirle al profesor de la Universidad de Chile que esté contigo y que te ayude a mantener esta fuerza que tú tienes y que tú necesitas que se mantenga cambiemos esa cosa pero el cambio tiene que venir de adentro del ser por eso que en Rapanú instalamos este plan y curiosamente el plan definiendo las cuatro líneas principales de este plan que habla de la autosustentabilidad del ser en un tiempo una generación 20 años ¿por qué 20 años? porque hoy día no podemos cambiar lo que ya ha crecido pero si puedes ir a la mente de 5 años al kindergarten y en partir de esa mente a cambiar y si te das un tiempo de 20 años cuando ese ser cumpla 25 años esa persona esa mujer ese hombre va a estar empoderado de su cultura de su fuerza de su historia de su quién es de dónde viene y ahí es donde se empieza a provocar este paradigma de el ser autónomo el ser empoderado entonces esa autosustentabilidad tiene que partir de ahí también definiendo estas cuatro líneas entonces ¿cómo lo haces? lo haces salir a buscar forma alianza todo el tiempo mejorando todo el tiempo renovándote todo el tiempo buscando complicidades entonces tú haces mejoras continuamente todo el tiempo mejorando y vas sumando sumando un pedacito un paso a la vez y los recursos ¿con qué? primero ¿con quién cuentas? primero es el ser normalmente cuando hablamos de recursos nos vamos al tiro a lo material no, el primer recurso es el ser humano el ser ¿con quién cuento? y ese ser está bien está capacitado tiene qué sé yo información le faltará algo a partir de ahí entonces tú optimizas ese ser si estás viviendo en una población si estás viviendo en Peñalolés si estás viviendo en alguna parte de aquí busca ese ser optimiza esos recursos a ver qué tanto más habla de su idioma Rapanui Mapungun Aymara lo que venga potenciémoslo ahí entonces hay un eje de mejoras continuas entonces optimizas esos recursos y finalmente lo que queremos queremos que nuestra gente se realice que sea además responsable entonces este plan por esas cosas de la vida definió una palabra que todo el mundo lo ocupamos pero que le tenemos poco respeto y que es amor porque habla de la autosustentabilidad habla de las mejores continuas habla de optimizar los recursos y habla de un ser responsable eso es lo que necesita impulsar amor por nosotros por nuestra cultura por quienes somos amor por quienes convivimos y empezar a cambiar ahí empezar a cambiar lo que hay en nuestro entorno un granito de arena un pasito a la vez muchas gracias a todos a todas muchas gracias señor alcalde por por este mensaje con el que nos quedamos hoy día cuando uno mira las cifras de latinoamérica la población indígena ha aumentado en un 50% están haciendo el amor y están haciendo el amor y se está reproduciendo precisamente a partir de la dignidad de ser indígena porque cuando ser indígena es puro hándicap la gente no tiene amor para autorreconocerse entonces la verdad que yo creo que los tres han sido realmente una experiencia de reflexión sobre el valor de la memoria y el valor del amor al ser indígena que yo creo que es la gran enseñanza de este coloquio y agradecemos al Museo de la Memoria esta oportunidad a ustedes que se han quedado aquí hasta tan tarde a nuestros panelistas que han llegado a este lugar y sobre todo que tenemos la posibilidad de tener este panel en YouTube y por lo tanto lo vamos a poder reproducir en todos los territorios muchas gracias 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 aplausos gracias 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 por ver el video.